TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Autoridades convocaron un comité extraordinario de prevención de violencias para establecer de qué forma se logra prevenir esos casos de feminicidio. No queremos registrar ni un solo más en esta ciudad. También el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, en diálogo con TV Noticias Boyacá y Casanare, expresó todo acto de violencia contra las mujeres debe ser rechazado de manera contundente. Dicho feminicidio, según advierten los reportes judiciales, sería una tragedia anunciada, ya que la víctima tenía una reciente medida de protección. Manifestar que ningún tipo de violencia contra la mujer se puede permitir, y menos que termine en una situación de perder una vida que es lo más sagrado en la sociedad. Hoy lo que hacemos desde la gobernación de Boyacá es convocar a todas las mujeres, a todos los sectores, a la sociedad en general, a que todas las mujeres, todos los días, todos los derechos, que podamos entender que ese tiene que ser un asunto de Estado y que no podemos permitir que sigan presentando este tipo de hechos. Adriana Camacho, directora de Desarrollo Humano de Boyacá, sentó su voz de protesta y que hechos como estos se presenten en nuestro departamento. También nos comenta que en lo que va del año, ya son seis los casos de violencia contra las mujeres que se han presentado. Bueno, en efecto, la Secretaría de Desarrollo Humano, luego de este lamentable hecho, se ha manifestado públicamente rechazando y lamentando profundamente este feminicidio ocurrido en la ciudad de Tunja el martes pasado, en la vida de Paola Sánchez, dejando huérfanos a los dos niños menores de edad, pero además en contra de todos los feminicidios que han ocurrido en este departamento durante este año. Son más o menos entre cinco y seis feminicidios ocurridos en los municipios de Saboyá, Chitaraque, Tunja, Duitama, Puerto Boyacá, pero también manifestamos de manera contundente un rechazo contra toda la violencia contra la mujer que pasa en este departamento. Es lamentable que estos hechos ocurran. Todas las vidas son sagradas y más cuando son las mujeres, las niñas y los niños que lamentablemente siempre son las víctimas de toda forma de violencia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Tomatina ya empezó en el pueblo. Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19. Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal.